Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori no ha cumplido los estándares internacionales. En su fallo emitido con fecha 30 de mayo, la CIT le da un plazo al Estado peruano hasta el 29 de octubre del 2018 para informar sobre el avance que realiza internamente la jurisdicción constitucional peruana en torno al indulto por razones humanitarias dada a Alberto Fujimori. Es importante recalcar que la Corte no ha renunciado a su facultad de propiciar, se ha dicho que si los órganos jurisdiccionales hacen un control de constitucionalidad de acuerdo al mandato constitucional peruano y de acuerdo al mandato de la Convención Interamericana de Derechos Humanos seguramente ya no habrá necesidad, pero si la hay, la Corte Interamericana se pronunciará. Entonces se está dando la posibilidad a los Estados peruanos a que subsalen ellos mismos seguramente para que luego no cuestionen algunos supuestos en que la Corte interfiere o la Corte no interfiere. La Corte, en su fallo que supervisa el cumplimiento de la sentencia por el caso Lacantuta y Barrios Altos, establece que el Estado peruano no ha dado cumplimiento total a la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los culpables de estas graves violaciones de derechos humanos. Por ello pidió a las autoridades peruanas decidan cómo brindan seguridad y la salud al ejerreo Alberto Fujimori y resolver si su situación constituye un impedimento para que las víctimas de Lacantuta y Barrios Altos alcancen justicia. Finalmente la Corte pide al Estado peruano que se cumpla con los estándares internacionales en este caso y se reservó a hacer un nuevo pronunciamiento si las autoridades peruanas no actúan acorde a estos lineamientos.